Bienvenidos, mi nombre es Morsen, Morsen Rajondur, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, pues estamos muy contentos y en el manteles largos seguimos, porque una vez más alcanzamos otra pequeña meta, ya llegamos a 1690 suscriptores. Y recuerden el trato que tenemos, bueno, la petición más que el trato, que si cada uno de ustedes me recomienda a 10 personas, vamos a llegar muy rápido a la meta que tenemos propuesta para algunos meses más adelante. Bien, entonces, bueno, pues les encargo mucho esa parte, ¿verdad? Pero estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes de que nos sigan recomendando y podamos llegar a todos sus hogares por medio de sus dispositivos. Pues muy bien, esta semana vamos a regresar también a uno de mis actores clásicos europeos favoritos, el ruso Afanasiev, Alexander Nikolayevich Afanasiev. Vámonos esta semana con cuentos de Afanasiev. Y el primer cuento que tenemos este día se llama El Zarevich Cabrito. Así es, El Zarevich Cabrito. ¿Listos? Pues vamos ahí. Hace mucho, mucho tiempo existía un zar y una zarina, que es como se les denominaba el rey y la reina de alguna región en Rusia. Pues muy bien, el zar y la zarina tenían un hijo y una hija. El hijo se llamaba Ivánuchka y la hija Alenuchka. Así es, Ivánuchka y Alenuchka. Cuando el zar y la zarina por algún motivo o alguna enfermedad murieron, los hijos, como no tenían ningún pariente, se quedaron solos y decidieron juntos ir a recorrer el mundo. Se pusieron en camino y anduvieron hasta que el sol en el cielo a su mayor altura y sus rayos les quemaban implacablemente, haciéndoles ahogarse de calor y sin ver a su alrededor vivienda alguna que les pudiera servir de refugio. Bueno, ni un árbol bajo cuya sombra pudieran acogerse. En la extensa llanura percibieron a lo lejos un estanque al lado del cual pastaba un rebaño de vacas. —¡Ay! ¿Qué sed tengo? —dijo Ivánuchka. —No, no, no, hermanito, por favor, no la bebas, no bebas esa agua. Si bebes esa agua, te transformarás en un ternero —le advirtió Alenuchka que tenía cierta percepción para estas cosas de la magia. Ivánuchka obedeció y ambos siguieron su camino. Anduvieron un buen rato y al llegar a un río a la orilla del cual pasía una manada de caballos, el pequeño Zarevich volteó y decía, —¡Ay, hermanito, si supieras que tengo, voy a beber de aquí —dijo otra vez Ivánuchka. —¡No, no, no, no bebas, hermanito! —le dijo Alenuchka, porque te transformarías en un potrillo. Ivánuchka obedeció y continuaron andando. Después de andar mucho tiempo vieron un lago al lado del cual pasé a un rebaño de ovejas. —¡Ay, hermanita, ahora sí! ¡Quiero beber! —¡No, por favor, no bebas Ivánuchka, porque si lo haces te transformarás en un corderito! Obedeció el chico una vez más y siguieron adelante y llegaron a un hermoso arroyo junto al cual los pastores vigilaban a una piara de cerdos. —¡Hermanita, ya no puedo más! ¡Tengo una sed avanzadora! —exclamaba Ivánuchka. —¡No, no, no, no bebas, hermanito! ¡No bebas porque te transformarías en un lechón! —¡Ay, pues con todo y la sed una vez más obedeció Ivánuchka y ambos siguieron adelante! Anduvieron y anduvieron y el sol estaba todavía bien alto en el cielo y quemaba inclusive más que antes. El sudor les corría por todo el cuerpo y todavía no habían podido encontrar ni una vivienda. Al fin, vieron un rebaño de cabras que pasía cerca de una laguna. —¡Hermanita, ahora sí beberé! ¡Por Dios, hermanito, no bebas porque te transformarías en un cabrito! Pero esta vez, esta vez el sarebe Ivánuchka no pudo soportar más la sed y, haciendo caso omiso de las advertencias de su hermana, bebió el agua de aquella laguna. Enseguida se transformó en un cabrillo que daba saltos y brincos delante de su hermana y balaba, bebe, bebe, pero al mismo tiempo también tenía la capacidad de hablar. —¡Hermanita, hermanita, disculpa, pero es que no podía soportarlo! La desconsolada Lenuchka le ató el cuello con un cordón de seda y lo llevó consigo llorando amargamente. Un día, el cabrito que iba suelto y corría y saltaba alrededor de su hermana, penetró en el jardín del palacio de un zar de otras regiones. La sarembna corrió rápidamente y le volvió a atar el cordoncillo en el cuello para sacarlo de ahí. Sin embargo, la servidumbre de aquel palacio los vio y uno de los creados anunció al zar. —¡Majestad, en el jardín del palacio hay una joven que lleva un cabrito atado a un cordón! Es un cordón de seda, al parecer, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Es tan hermosa que no se puede describir su belleza. El zar ordenó que se enterasen de quién se trataba, de quién era tal joven. Los servidores le cerraron el paso porque ella había traspasado y le preguntaron amablemente que quién era y de dónde venía. Ella, tristemente, les contó toda su historia diciéndoles, Mi hermano era Zarevich y yo sarembna. Al morir nuestros padres y quedar huérfanos, nos fuimos de casa a recorrer el mundo. Y este hermano mío, el zarevich, no pudiendo soportar la sed que tenía, bebió agua de una laguna encantada y se transformó en un cabrito. Los servidores referieron al zar todo lo que habían oído y éste hizo llamar a Alenuchka para enterarse detalladamente de su vida. El zar quedó tan encantado de Alenuchka que, además, en todo el tiempo que habían recorrido, pues ya no era una niña, ya era una señorita hecha y derecha. Y entonces, bueno, pues el zar quiso casarse con ella. Al poco tiempo se celebraron los esponsales y vivían felices y contentos. El cabrillo siempre estaba delante de ellos y pasaba durante el día en el jardín. Por la noche dormía en una habitación de palacio y, para comer, se sentaba a la mesa con el zar y la zarina. Llegó el día en que el zar se fue de casa. Y mientras el zar se iba de cacería, una hechicera, por medio de sus artes de magia, hizo enfermar a la zarina. Y la pobre Alenuchka adelgazaba y se ponía pálida como la cera. En el palacio y el jardín todo se tornó de aspecto triste. Las flores se marchitaron, las hojas de los árboles se secaron y las hierbas se agotaron. El zar, al volver de la casa y ver a su mujer tan cambiada, le preguntó, ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, sí, dijo ella, no estoy bien. Al día siguiente, bueno, el zar mandó a traer a todos los doctores y a todos los sabios de su reino y nada podía aliviarla, no tenían el remedio para ella. Pasó el tiempo, pasaron los días y el zar se fue otra vez de casa mientras que Alenuchka guardaba la cama. Vino a verla a la hechicera y le dijo, ¿Quieres curarte? Pues ve a la orilla del mar y bebe su agua al amanecer y ahí también al anochecer durante siete días. La zarina hizo caso del consejo y al llegar el crepúsculo se dirigió a la orilla del mar donde aguardaba ya la hechicera, la cual la tomó, la ató el cuello con una piedra y le echó al mar. Alenuchka se sumergió enseguida, el cabrito presintiendo la desdicha corrió hacia el mar y al ver desaparecer a su hermana por un pío en un llanto amarguísimo. Entre tanto, la hechicera con sus artes oscuras se vistió como la zarina, se transformó, parecía era idéntica a ella y se presentó al palacio y empezó a gobernar. Llegó el zar de casa sin notar nada del engaño y se alegró mucho de ver que la zarina había recobrado la salud. Silvieron la cena y se pusieron a cenar, sin embargo el zar notaba algo extraño. ¿Dónde está el cabrito? le preguntó el zar. Estamos mejor sin él, contestó la hechicera. He ordenado que no lo dejen entrar porque me molesta su olor a cabrío. El zar se le hizo muy extraño porque él sabía que era una de las personas que más amaba a su zarina. Era su hermano. Sin embargo, no dijo nada. Al día siguiente el zar volvió a salir de casa, tenía esa costumbre, y la hechicera se puso a golpear al pobre cabrito y mientras la apaleaba le decía, aguarda que en cuanto vuelva el zar le pediré que te mate. Apenas el zar regresó, la hechicera empezó a convencerlo a fuerza de súplicas. ¡Ay, la orden que maten a ese feo cabrito me ha fastidiado de tal modo que no quiero verlo más! Al zar le dio lástima, pero no pudo defenderlo porque la zarina le suplicaba con tanta tenacidad que no tuvo más remedio que conseguir que lo matase. Pocas horas después el cabrito, viendo que ya estaban afilando los cuchillos para cortarle la cabeza, corrió al zar y le dijo, Señor, permíteme ir a la orilla del mar para beber ahí agua y limpiar mis entrañas. El zar le dio permiso y el cabrito corrió a toda prisa al mar. Se paró en la orilla y exclamó con voz lastimera, ¡Ale, Nushka! ¡Ale, Nushka! Hermanita mía, sal a la orilla. Han encendido ya las oberas y las calderas están llenas de agua hirviente. Afilan los cuchillos de acero para matarme. ¡Ay, pobre de mí! Ale, Nushka, que recuerden que tenía cierta cuestión con la magia, estaba viva, estaba adentro del mar, pero estaba viva por esta magia que ella tenía. Y le contestó, Y va, Nushka, hermanito mío, la piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se enredan en mis pies, la arena amarilla se amontonó sobre su pecho y la feroz serpiente ha succionado toda la sangre de mi corazón. Un pobre cabrito se echó a llorar y se volvió al palacio. Al mediodía vino otra vez a pedir permiso al zar, diciéndole, Señor, permítame ir a la orilla del mar a beber agua limpia y limpiar mis entrañas. Hubiera podido decirle otra cosa, pero el zar estaba realmente engatusado por el hechizo de la bruja, de la hechicera que se hacía pasar por la arena. Sin embargo, conservaba en su corazón esa pureza, conservaba en su corazón esa bondad, y volvió a darle permiso al cabrito que corrió a toda prisa hacia el mar y se paró en la orilla y exclamó, Ale, Nushka, Ale, Nushka, hermanita mía, sal a la orilla, han encendido las hogueras, las calderas están llenas de agua hirviente, afilan los cuchillos de acero para matarme, pobre de mí. Y Ale, Nushka, le contestó, Iván, Nushka, hermanito mío, la piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se enredaron en mis pies, la arena amarilla se amontó en mi pecho y la feroza serpiente ha succionado la sangre de mi corazón. El pobre cabrito echó a llorar una vez más y volvió al palacio. Entonces el zar que observaba que venía pensó, ¿por qué el cabrito quiere ir siempre a la orilla del mar? Y cuando vino por tercera vez a pedirle permiso, diciéndole, señor, deja ir a la orilla del mar a parar de ver agua y lavar mis entrañas, lo dejó ir, pero el zar se fue sigilosamente detrás de él. Llegados a la orilla, oyó al cabrito que cantaba para su hermano, que llamaba a su hermana, Ale, Nushka, Ale, Nushka, hermanita mía, sal a la orilla, que han encendido ya las hogueras, las calderas están llenas de agua hirviente, están afilando los cuchillos de acero para matarme, ¡Ay, pobre de mí! ¡Ivan, Nushka! Le contestaba la hermana, ¡Ivan, Nushka, hermanito mío! La piedra que está atada a mi cuello pesa demasiado, las algas sedosas se han enredado en mis pies, la arena amarilla se amontonó en mi pecho y la feroz serpiente ha succionado toda la sangre de mi corazón. Pero el cabrito, en ese momento, sabiendo que no tendría más oportunidades, empezó a suplicar llamándola con voz tiernísima y diciéndole entonces a Ale, Nushka, haciendo un gran esfuerzo, subió de las profundidades del mar y apareció tenuemente sobre la superficie. El Sar vio todo esto y se lanzó directamente hacia el mar y haciendo también él un gran esfuerzo, la tomó y la sacó de ahí, la sacó y la llevó hasta la orilla, le desató la piedra, le quitó todas las arenas, las algas y ella respiraba una vez más. Y le preguntó a Gina de asombro, ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo te ha sucedido esta desgracia? Ella le contó todo al Sar y se alegró muchísimo el Sar de que estuviera viva y el cabrito también, manifestando su alegría con grandes saltos. Los árboles del jardín, de todo el palacio reverdecieron, las plantas florecieron y todo alrededor del palacio se llenó de risa y júbilo. La hechicera empezó a ver que algo estaba raro porque todo revivía. El Sar entró y mandó inmediatamente que la capturaran y se les dio orden de acabar con ella y en el centro del patio encendieron una gran hoguera y en ella acabaron con esa horrible bruja. Después de haber hecho justicia, el Sar y su mujer y el hermanito cabrito, el cabrito Sarevich, vivieron felices y en paz, aumentando sus bienes sin separarse nunca. Desgraciadamente, nunca hubo cura para la condición del pequeño Sarevich que se quedó toda su vida como cabrito apoyando a su hermana y a su cuñado, el Sar. La moraleja de nuestra historia, primero, oye consejo de quien sabe un poco más que tú. No te creas sabio en tu propia opinión, pregúntale a la celebridad al Señor, Él sabe y a veces nos manda ángeles como nuestros familiares que si estamos dispuestos a hacer algo que no está de todo en el orden del Señor, ellos nos pueden dar un buen consejo pues advirtiéndonos de algo que no puede estar bien o en un negocio, en una relación o en algo. Escucha el consejo antes de encercarte para hacer las cosas. Escucha, analiza, pide sabiduría al Señor, ora y pídele consejo también a Él sobre todo para ver que lo que estés haciendo está bien y no termines convertido en cabrito o peor, ¿verdad? Y la otra, el amor a la familia es más fuerte que muchas cosas, es más fuerte que todo, el amor ágape, el amor de deberas, el amor real, así pudo la Sarena salir a tomar aire y poder ir a rescatar a su hermano y el Sar, al verla con el amor real que tenían, supo que estaba viviendo engañado, así es, y recuerda, todo mal tiene su castigo, así esta hechicera también encontró su castigo, entonces más bien haz siempre el bien que tarde o temprano tendrás tu recompensa, pero ten cuidado cuando hagas algo mal, pide disculpas, remedia el mal porque si no, las consecuencias pueden ser nada agradables, nadie nos vamos de aquí sin pagar lo que debemos, así es, caray, pero mire, nada más la hora que es, si ya está llegando el momento de irme a descansar por el día de hoy, pues bueno, si te ha gustado la historia no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados, recuerda que queremos llegar a cuantos lugares podamos lo más pronto posible, así es, si no te has suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo y apretar el botoncito de la campanita ¿para qué? bueno, para que martes y jueves que subimos cuento nuevo inmediatamente sepas que ya subimos el cuento, asimismo te recuerdo que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? de datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos, una sección muy entretenida y que nos deja datos curiosos que pueden ser un buen tópico para comentar y un poquito de conocimiento de cultura general. Recuerda también que aquí abajo están todas nuestras redes sociales, te invito también a que nos visites, igual que nuestra página web, asimismo están todos los teléfonos y las maneras de localizarme, si quieres que te acompañe a algún evento o algún videocuento o algún cuento presencial, con mucho gusto ponte en contacto con nosotros que estaremos encantados de poder estar a tu servicio. Pues muy bien, recuerda que si quieres que te saluda en un video, tienes que ser de los primeros comentarios para que en los videos subsecuentes con mucho gusto te salude. Te recuerdo que ya está activa nuestra campaña de donadora, en la caja de información también te dejaré los datos por si quieren apoyarnos para abonar un poco al canal, porque bueno, pues, porque necesitamos cambiar algunas cosas, el maquillaje, el vestuario, las luces, varias cosas que tenemos que arreglar que contamos con ustedes, querida comunidad, para poder seguir adelante con todo este proyecto. Pues muy bien, vámonos inmediatamente a los saludos de este video. A mi querido Robert Farro hasta Perú, un saludo muy grande. A Luis Fernando Medina y a su hijo Akemi hasta Colombia, un gran saludo hasta Colombia, a nuestros queridos hermanos de Colombia. A Lorenzo Sepúlveda hasta Chile, un saludo también, qué maravilla que nos ven de distintos países. A Víctor Hugo Espinoza que se va poniendo al corriente con nuestros cuentos, un saludo mi querido amigo. A Lucas Camarena y a Salvador, un saludo muy grande a ellos dos que nunca se pierden los cuentos y siempre los están compartiendo y haciéndonos promoción. A mi querida Ana María Hernández, sí, a Nane, un saludo muy grande. A la plataforma aquí estamos dos más dos desde Puebla con un cariño y un agradecimiento muy grande porque ellos repiten nuestros cuentos en su programa a las seis de la tarde los viernes en este canal de TV de Facebook. Aquí estamos dos más dos desde Puebla. Sí, pues un saludo muy grande a ellos y a todos, a todos nuestros queridos patrocinadores. Un saludo muy grande y muchas gracias. Y por supuesto a mi querido amigo hermano Eder Muñoz. Muchas gracias querido Eder por todo lo que das a este canal. Sin ti hace haría tiempo que también nos costaría mucho trabajo seguir adelante. Muchas gracias a ti. Pues muy bien, ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marcel, Marcel Rajuntur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. hasta la próxima.